Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. En esta ocasión os traigo las seis claves de Zodíaco y Estrella Errante. Primero y segunda parte de la tetralogía en la que Romina Russell combina un ligero space opera con el mito de los signos del Zodíaco. Clave número uno. Las novelas las trae a las librerías españolas a la editorial del Nuevo Extremo con un formato tradicional de tapa blanda con solapas y 416 páginas en la primera entrega y 352 en la segunda parte. Clave número dos. El mundo en el que la autora sexual acción nos lleva a un conjunto de 12 galaxias que la humanidad ha poblado con relativa paz durante mil años. Cada conjunto planetario se gobierna a sí mismo con independencia y todos convergen en la figura del guardián y cada uno de los guardianes vela por la seguridad basándose en las lecturas que pueden extraer de su superior capacidad para leer las estrellas. Ron Magrace es una joven estudiante que lee las estrellas con métodos poco ortodoxos que le ha enseñado su madre antes de que la abandonara de forma fortuita. Cuando ve una inminente amenaza sobre su casa cáncer la descarta porque bueno, sus instructores también la han hecho así que ella también lo descarta como una amenaza potencial. El ataque tiene lugar y esto desencadena una serie de conflictos a lo largo de todas las casas del Fodíaco así que Roma se niega a permanecer en silencio una vez más. Clave número tres. El conflicto consiste en que Roma debe luchar contra este mito conocido como Oficus y otros nombres bastante parecidos dentro de las diferentes casas a la vez que intenta adelantarse a los acontecimientos e ir avisando a casas que son las primeras en la línea de fuego. En su viaje la acompañan su mentor Matías, el que ha estado platónicamente enamorado durante 300 años y el embajador de Libra, Hisan. Todo un conquistador lleno de sorpresas. La atención de Roma no pierde de vista la amenaza de Oficus y tampoco a sus dos protectores. Clave número cuatro. En general me gustan los personajes masculinos y Roma, que destaca por ser el personaje más trabajado de toda la novela, la primera y la segunda parte, en general es una lectura muy ligera, con poca profundidad, tampoco se desarrolla demasiado, se centra bastante en las relaciones y en el desarrollo, afortunadamente bastante, en el desarrollo de la trama. Clave número cinco. El ritmo ágil y el relato con tono convencional dentro de lo que son las novelas juveniles, con su triángulo amoroso y todo, queda pues eso, refrescado con la ambientación, el condicionamiento de los signos del zodíaco. El realismo de la ambientación y el detalle no destacan más allá de lo necesario para el correcto desarrollo de la novela. No caen en grandes inverosimilitudes, así que puede decirse que está medianamente bien errado. Número seis. Lo que más me ha gustado de la novela, sin duda, es la cantidad de retratos sociales que ha podido hacer la autora a través de las dos novelas, con las diferencias características de cada una de las casas del zodíaco. En definitiva, son dos novelas bastante detenidas, relatos muy ángeles y muy sencillos de leer, y destaca sobre todo pues la frescura en una ambientación totalmente distinta de las distopías entre las novelas juveniles. Así que no ha estado nada mal. Es todo por mi parte, recordad que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a las reseñas completas. Compartid abajo en los comentarios qué os llama la atención de las novelas si todavía no la habéis leído, o qué os ha gustado de ellas si ya la habéis hecho. Recordad darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y compartidlo. Nos vemos en el próximo.